El 20 de julio de 1870 se constituye el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, siendo su primer alcalde presidente Lugardo López Muñoz, elegido por una comisión de vecinos designados por la Diputación Provincial. En la primera sesión del nuevo ayuntamiento, se procedió a la elección del nombre con el que desde entonces debería ser conocida esta población y de forma unánime se decidió el de la Línea de la Concepción, por ser la Inmaculada Concepción la patrona del ejército español en esas fechas. En 1913 el rey Alfonso XIII otorgó el título de ciudad a la Línea de la Concepción. Espero que hayas disfrutado de esta breve inmersión en la historia de la Línea de la Concepción. Si quieres explorar más sobre este tema o descubrir otras historias fascinantes recreadas con figuras de Playmobil, no dudes en suscribirte y explorar nuestro canal. Además, déjanos tus comentarios sobre qué momentos históricos o acontecimientos te gustaría que representemos en futuros videos. Tu participación es invaluable para nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.